Aquí estamos esperando que el chatarro nos va a mandar café ¡Apa! ¡Ya llegó! A ver si el lecho me va Era, nos mandan una línea amarrada ¿Por qué te la llevas? No, porque era cubano ¡Ahí mero! Oh Y así nos mandan ¡Eh! No, güey, de ahí ¡Ahora pues! A ver, espérate que no va a venir el guardia Nos mandan una linita así de Del vecino ¿Por qué no podemos salir? Así nos mandan las cosas ¡Esperate, espera, espera! ¡Ahí ya! ¡Voy, voy! A ver, la tipo acá para ver qué es Ajá, sí, mandó Buen boche ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, le nomás salen al peda! ¡Sale, chatarra! Café ¡Chatarra! ¡Gracias! ¿Cómo te quiero, cocho? Yo no me quiero Al igualito a ese ¡Gracias, güey! Café ¡Oh, lo que le chingas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!